Gracias. Hola, muy buenas tardes. La costumbre de los miércoles de los amigos. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por venir. Nuestro segundo sábado de los amigos. Saben que esta era una conferencia que se solía realizar los miércoles, pero que las pandemias ayudan a cambiar hábitos. Y uno de ellos ha sido trasladarla a los sábados a las 12 de la mañana, que nos parecía una propuesta distinta y que por lo menos uno llega en una mañana, incluso de invierno, en la ciudad de Madrid, estupenda, a un museo abierto que puede dar las exposiciones que tiene el museo, tanto la permanente como las temporales, que puede disfrutar de los jardines del museo y que, bueno, nos parecía una buena idea. Así que muchísimas gracias por venir. Y yo no suelo alargarme mucho porque considero que no han venido a escucharme a mí, sino que han venido a escuchar al conferenciante, en este caso Ramón Tavares Ozkáriz. De alguna manera, el hombre que reivindica todo el legado de la Casa Ozkáriz y la relación también con Valenciaga, que me imagino que es un personaje, es un maestro que les interesa en especial. Yo ya he terminado mi presentación. Muchísimas gracias por venir y solamente comunicarles una noticia, que a partir de ahora las charlas de los sábados de los amigos se van a poder ver en el canal de YouTube del Museo del Traje. Con lo cual se van a empezar a subir a esa plataforma. Si les gusta mucho podrán volver a repetirla, podrán volver a verla. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenos días. ¿Se me escucha bien? Sí, ¿no? En primer lugar, agradecerles la presencia. Esto va a ser una ponencia, un poco lo que es una introducción al mundo del sombrero valenciaga. De Valenciaga hemos hablado mucho, pero de los sombreros no hemos hablado tanto o no lo suficiente. Cuando hablamos de Valenciaga, ¿qué nos viene a la cabeza? Posiblemente nos vengan esos vestidos, trajes preciosos, trajes de novia, de noche, vestidos precisamente construidos, unas telas muy ricas. Cuando hablamos de alta costura, ¿qué nos viene a la cabeza? Pues prácticamente lo mismo. En este caso es Valenciaga, pero podría ser cualquiera de los grandes que hacen, en hecho, alta costura. Me gustaría que saliéramos de esa ponencia un poco pensando que cuando hablamos de Valenciaga y de alta costura, también nos vinieran a la cabeza los sombreros de Valenciaga. Esto es alta costura. La definición de alta costura, más o menos, a ver si me acuerdo, es prenda hecha artesanalmente, con materiales muy ricos, con el mínimo de máquinas posibles, que perduran el tiempo y están hechos a medida. Un sombrero, un sombrero Valenciaga, es un sombrero de alta costura. Antes de continuar, quería, a ver si me podéis ayudar. Si sois tan amables, levantad la mano todos aquellos que tengáis ahora mismo con vosotros un teléfono móvil. Yo tengo un teléfono móvil. Casi todos, ¿no? 98. Bueno, si viviéramos en los años 30, 40, 50, hasta los años 60, sobre todo hasta los años 50, los que hemos levantado la mano, en lugar de llevar un teléfono móvil, llevaríamos un sombrero. Las señoras lo llevarían puesto, los señores lo tendrían o en las rodillas o lo hubiesen dejado en el guardarropa. Era lo cotidiano. Todo el mundo usaba sombrero. Si la señora era de mediana edad, joven o mayor, un tipo de sombrero. Si era soltera, viuda o casada, otro tipo de sombrero. Si iba a una visita, a un evento o de paseo, otro tipo de sombrero. Primavera, otoño, invierno, otro tipo de sombrero. Variaba los sombreros. Pero todo el mundo usaba sombrero. ¿Por qué? Porque era lo cotidiano. Bueno, en este caso vemos personas vinculadas a Valenciaga. Esto es un 15 de agosto, en San Sebastián, iban a los toros. Vosotros pensáis que esas señoras llevan sombreros de Valenciaga. ¿Vosotros pensáis que esas señoras iban al tendido de sol? No, ya os digo yo, al tendido de sombra. Y así usaban sombrero. Era lo cotidiano, lo normal. Costumbre. Protocolo, etc. Cristóbal Valenciaga pensaba que los sombreros era un todo. Era necesario representar todas sus creaciones con sombrero. Esto es como un ejemplo. Imaginaos una catedral que tiene una torre y que le hemos cortado la cabeza de la torre. No tiene campanario. ¿Sigue siendo una catedral? Sí. ¿Sigue siendo maravillosa? Sí. Pero está incompleta. Pues una pieza de Cristóbal Valenciaga sin sombrero es exactamente lo mismo. Le falta el remate. Hay que completarla. Hay que completarla. En este caso, si os fijáis, son tres figurines originales de Valenciaga. Lo que es importante son los vestidos, pero lo que se representa es los vestidos con los sombreros. Si nos fijamos en este, el sombrero es un sombrero mínimo de expresión, con unos trazos mínimos, así como los otros están mucho más trabajados. Este vestido posiblemente hoy día sería un traje de cóctel, media volantes abajo, al medio y arriba, y a una capa también riveteada de volantes, pero lleva un sombrero. Hoy seguramente no le hubiésemos puesto sombrero, pero los figurines se dibujaban con sombreros. Los sombreros están más trabajados, el sombrero está más trabajado, pero... Cristóbal Valenciaga, como todos sabéis, nace en Etaria y desarrolla su carrera en San Sebastián. Es la época perfecta para el negocio. Está la familia real, está la nobleza, está la corte. San Sebastián es una ciudad de lo que hoy llamamos el turismo de salud, por lo cual hay mucha gente que va a los baños, a los balnearios, a tomar el sol. San Sebastián construye un casino, mucho turista a jugar al casino, es el momento perfecto. En esos momentos Cristóbal Valenciaga viaja constantemente a París, a formarse, a ilustrarse, a ver la competencia. Y en uno de esos viajes va a conocer al que va a ser su socio de vida y su socio en el negocio, Bladio Gatambil. Bladio Gatambil, a la derecha, Cristóbal Valenciaga. Bladio es francés, nació en Francia, de origen polaco o ruso, depende de quién, culto, bien posicionado, con recursos, con contactos, con muy buen gusto. Y se viene a vivir a San Sebastián. Y juntos desarrollan la marca en España. Abren casa en Barcelona y abren casa en Madrid. Llega la dictadura de Primo Rivera, el casino se cierra, llega la Segunda República, la familia real ni se espera. Y llega, se aproxima la guerra civil. Por lo cual deciden la aventura en París. Todo ayudado por Bladio Gatambil. Bladio y Cristóbal Valenciaga hacen una pareja perfecta, no solo en lo personal, sino también en lo profesional. Cuando hablen Valenciaga, deciden, como a Bladio le gustan mucho los dibujos, tiene mucho gusto y le gustan mucho los sombreros, que sea la propia Casa Valenciaga quien tenga un departamento de sombrería. Cosa que no era muy habitual entonces. Al principio, todas las casas de costura, no todas, pero muchas, tenía el departamento de sombrería externalizado. Y Valenciaga decide tenerlo en casa. Aquí vemos bocetos de los años cuarenta y tantos de Bladio Gatambil. Funciona el negocio muy bien. Cristóbal Valenciaga se enorgullece, se van a gloria, de decir que sus prendas son las más caras de París. Y Bladio Gatambil se van a gloria de decir que sus sombreros son los más deseados de París. En un viaje a Monte Carlo conocen a María Azcádiz. María Azcádiz es española, como Cristóbal, es vasca, ella es de San Sebastián, prácticamente como Cristóbal, y le gusta la moda. Y se hacen muy amigos. Con el tiempo deciden, Cristóbal le solicita a María Azcádiz que vaya a trabajar con ella de maniquí a París. En contra, bueno, no muy a favor de la familia, pero fue. Vamos a explicar que las maniquís de entonces no son las modelos de ahora. Las modelos de ahora trabajan por proyectos. Campañas de publicidad, campañas de medios, imagen. Y las maniquís son personal fijo de la casa. Y trabajan prácticamente todos los días, porque las colecciones se pasan prácticamente todos los días. Olvidémonos que la alta costura no es la boutique. No entramos en la tienda, vemos el precio, me pongo el sombrero, me pongo el abrigo, lo veo en una percha. No, en alta costura no hay este concepto. En alta costura te presentan sus prendas, pasándolas una maniquí. Y entonces era así. Empieza la guerra, o sea, cuando ha acabado ya la guerra civil, Cristóbal Valenciaga decide volver a España. Y decide volver, reabrir sus tres casas. Tanto la de San Sebastián, que nunca llegó a cerrar, la de Madrid y la de Barcelona. Y vuelvo a utilizar una etiqueta que es EISA. No sé si se acopla un poco el micrófono. ¿Ahora? Mejor, sí. Es EISA. Valenciaga utilizó al principio Valenciaga, Valenciaga CA, Valenciaga Incorporación, varias marcas. Pero antes de irse a París cambió y puso EISA. EISA es la, como lo veis ahí, es, bueno, es Cristóbal Valenciaga, se llama Cristóbal Valenciaga Eizaguirre, con Z. En euskera la Z se pronuncia como la S castellana. Y como le preguntó la madre, y como la madre habló en castellano en euskera, le dijo, ¿qué nombre pondremos? Ponle EISA. Era un homenaje al apellido de la madre. De Eizaguirre pasó a EISA. Por lo cual tenemos dos marcas. Una marca en París, que es Valenciaga, y una marca en España, que es EISA. La calidad es la misma. Las prendas son las mismas. La mano de obra es prácticamente lo mismo porque muchos profesionales viajaban de París a Madrid. Era lo mismo. Si es verdad que España salía de una guerra civil, España no pagaba los impuestos de lujo que se pagaba en Francia, y España en el mercado era distinto. Podía llegar a una prenda incluso a costar hasta un 30% menos. Pero no es, como he escuchado en un sitio, la marca blanca de Valenciaga, en absoluto. Son dos marcas con prácticamente los mismos productos. De hecho, las colecciones casi todas se repiten en los dos sitios. No al 100%, pero bastante. Aquí vemos cuando Valenciaga quiere abrir España, le dice a María Oscariz que se encargue del departamento de sombrería. Y María Oscariz le dice, no, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer lo que hoy es un Jorventur, es decir, vamos a hacer una empresa participada por Cristóbal Valenciaga y por María Oscariz. Es una empresa que se va a llamar Sombreros Oscariz. Aquí vemos el sello. Es una empresa que va a trabajar en las instalaciones de Cristóbal Valenciaga, en Madrid, calle Gran Vía, ahora, antes que de María José Antonio. Va a trabajar en los mismos talleres, va a utilizar los mismos salones y va a utilizar las mismas maniquís. Esto es una factura de la mítica Marquesa Illanzor, que posiblemente habréis visto, la conoceríais por lo que esconde sus ojos la serie de televisión. Recordemos que la Marquesa Illanzor no solo era una muy buena clienta, era musa de Cristóbal Valenciaga y era muy amiga de Cristóbal Valenciaga. Y aquí vemos, en esta factura que es solo de sombreros, de la marca con la isa, son modelos de sombreros. Un arreglo del sombrero y vemos un broche. Esta factura es del año 57, 10.350 pesetas. Y ese es el recibí de María Oscariz, del año 57, la Marquesa Illanzor, por la misma cantidad, o sea, por el mismo año, y por la cantidad de 10.350 pesetas. Bueno, vamos a lo que vamos. A ver, Cristóbal Valenciaga no hacía una propieza y le presentaba a Vladio o a María Oscariz para decir, ahora hazme el sombrero. Y empezaban de cero a diseñar sombreros. No, se creaba una especie como lo que llamamos ahora base de datos, que en su momento sería, bueno, es una base de imágenes o de dibujos, donde se iban haciendo bocetos no muy trabajados sobre sombreros. Aquí tenemos unos bocetos del año 45 y este es que no se ve muy bien el doramento, pensaba que se veía mejor igual. Son bocetos no trabajados. Vale, una vez está la colección, hay que empezar a trabajar, a hacer los sombreros, vamos a ir sacando sombreros de aquí y vamos a trabajarlos más. Vamos a diseñarlos, a perfilarlos más. Y aquí los vemos, son sombreros ya más definidos, donde si os dais cuenta lleva una numeración en rojo, pues debajo está la misma numeración en lápiz. ¿Y por qué está luego en rojo la misma numeración? Porque son bocetos que se han aprobado, es decir, ya me interesan, están bien, pueden valer. Pueden valer, no es que valgan, pueden valer es que tienen posibilidades. Vamos a ver, ahora si os dais cuenta, aquí falta... Aquí falta un trozo y aquí falta otro trozo. ¿Por qué faltan esos trozos? Porque vamos a trabajar sobre ellos. Vemos a la izquierda un trozo que se ha recortado de ese boceto o de otro boceto, donde ya le hemos puesto las muestras. Aquí ya tenemos las muestras, esas son ya tres muestras que posiblemente sean un vestido, o sea, vayan a juego con un vestido ese sombrero. Y a la derecha, cuando ya está aprobado, ya está definido, ya es el que me gusta, ya tiene, no es que tenga posibilidades, es el que es. Entonces, la descripción del sombrero, por supuesto, con la... ...cuál que se va a hacer, pone boina roja, no puedo mover y se... ...boina, terciopelo rojo, velo negro, precio 450. No pone pesetas, no pone francos. Tanto Bladio Atamir como María Azcáriz hablaban francés y entre ellos hablaban, incluso mezclaban francés y español. Entendemos que, como sea en castellano, serán 450, esto es año 43. Vale, pues ya tenemos el sombrero, vamos a hacerlos. ¿Cuántos sombreros hacemos? Un solo sombrero. No vamos a hacer, es alta costura, se produce bajo demanda. Y claro, yo no sé las tallas ni las medidas de mis clientas. Voy a hacer un solo sombrero. ¿Qué es el que va a pasar la maniquí en las colecciones? Bueno, aquí es un ejemplo que quería que vierais. Es unos bocetos de Bladio Atamir que le manda María Azcáriz. Es del año 44 y le pone que es de la colección temporada octubre 44. Entonces, no había lo que entendemos ahora como colección primavera, verano, otoño e invierno. En la Casa Valenciaga, en estos años, se hacía la colección de febrero, la colección que abarcaba primavera y verano, la colección de agosto, que era el invierno, y la colección de otoño y octubre, que era el invierno. Bueno, aquí vemos bocetos con nombres. Son nombres de maniquí. Los de la izquierda son maniquís francesas de la Casa de París y la derecha son maniquís de la Casa de Madrid. Se pone el nombre a cada modelo para saber qué maniquí va a pasar, porque los sombreros se hacen a medida. Y cuando lo digo a medida, no es la medida que tenemos ahora mismo, que tenemos SML, no. Entonces, es si la cabeza es de 53, el sombrero se va a hacer a 53 o a 56, según las medidas de la cabeza. Por lo cual, cada sombrero, como va hecho a medida, hay que nombrarlo y hay que prepararlo para hacer el diseño. Igual que los vestidos. Igualmente, cuando se pasaba a la colección, los vestidos se hacen a medida exactamente de la maniquí. Y cada maniquí pasa su vestido con su sombrero. Ahora voy a enseñaros algunos sombreros. Esos sombreros son de una exposición que está ahora mismo en el Museo Getaria de San Sebastián. Es una exposición que se ha hecho entre el Museo del Diseño de Barcelona y el Museo Getaria, la Fundación Valenciaga en Getaria. Es una exposición excelente. Es la primera exposición que se hace sobre sombreros de Valenciaga. Y estaría muy bien que algún día viniera a Madrid al Museo del Traje u otros museos. Porque es muy interesante. Es verdad que no están todos. No están los grandes sombreros de los que yo soy muy fanático. Pero es verdad que es complicado que lleguen hasta nuestros días. Porque esos sombreros son tan grandes. Sacarlos, meterlos, guardarlos, acaban rompiendo. Algunos llegan. De hecho, hay algunos de plumas que veremos que a mí me sorprende que hayan llegado. Lo que sí os pido es que veamos, vamos a ser un poco creativos, veamos estos sombreros que os voy a presentar, dos cosas. Uno, con los ojos de aquellos años, estos sombreros, aunque muchos de estos sombreros son muy ponibles hoy día. Y dos, cambia mucho un sombrero puesto en una pedana que puesto en una cara. Por tanto, intentad imaginaros un rostro debajo de ese sombrero. Porque el sombrero coge la vida. De esa manera está un poco más como apagado. Vamos a ver tipos de sombrero. Algunos tipos de sombrero. Hay muchos tipos. Pero vamos a ver algunos que son especialmente interesantes o curiosos. Aquí tenemos dos pamelas. Bueno, es una pamela y un crochet. La pamela, la izquierda es en azul, aquí la izquierda es en negro, es en azul. Es de paja trenzada, que es una paja gorda como plastificada. Y la derecha es un sombrero de paja muy fina, muy bonito. A mí me parece espectacular. Es curioso, ese sombrero se hizo para una clienta multimillonaria norteamericana. Que era muy asidua de Valenciaga. Y se hizo ese sombrero junto con un vestido solamente para que esa señora saliera a cortar las rosas de su jardín. No a cuidar el jardín, a cortar las rosas. Bueno, pero el sombrero es espectacular. Pamela. Canutier. Este es un canutier de paja. Es el típico canutier de caballero de toda vida francés que se ha alargado el ala. En la Casa Valenciaga conviven los sombreros de ala con los sombreros pequeños. En Valenciaga apuesta mucho por el volumen. Y el volumen, cuando hablo de volumen, no me refiero a volumen en grande, que también. Sino me refiero a volumen con formas geométricas y otras formas que eran muy novelosas en su momento. Este canutier está hecho en España, no está hecho en París, está hecho en Issa. Y es un sombrero que actualmente es muy ponible. Casquete. Importante. Este va a ser la base de casi todos, no de todos, de muchos de los sombreros Valenciaga. A partir de este casquete, que en este caso son sencillos, se construye la plataforma donde va a ir lo que queramos poner. El casquete de la derecha es un casquete de raso muy sencillo. Por detrás es más ancho y por delante es más estrecho. Y es un casquete en raso negro. ¿Qué ventaja tenía? Como hemos visto en las facturas de la Marquesa y Lanzor, también se venden broches. ¿Por qué? Porque esos casquetes se pueden enriquecer aparte. Es decir, tenemos el casquete para una ocasión más austera. Y si queremos enriquecer, porque tenemos una fiesta, un evento, broches, plumas, flores, redecillas, lo que queramos. Y es un sombrero que se puso muy de moda. Y la izquierda es un casquete corto, pero también es un casquete, que lo que lleva no es un penacho, como la gente dice. Sí, bueno, es un penacho, pero se llama coronel. Es un coronel de plumas. Este caso es de terciopelo y este, igual que ese penacho lleva ese penacho, podemos ponerle otro penacho o un broche o cualquier cosa. Y es base en la sombrería Valenciaga. Bonet o Bonete. Este sombrero es un casquete más ancho, siempre va, siempre va, este caso es de Astracán, de Lomas de Astracán, y este originalmente iba con un tres cuartos de Astracán de Valenciaga, que se perdió. O si no, son de tela, de paño, y van a juego con los vestidos. Y es un sombrero que, tanto el casquete como el bonete, salen a la Casa Valenciaga en los años 42-43. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a ver una cosa que es curiosa. Evidentemente, Jackie Kennedy no va vestida de Lomas de Astracán, va vestida, tampoco va vestida de Dior. Va vestida de un profesional neoyorquino que tenía la autorización de la Casa Chanel para, perdón, no Dior, Chanel, de la autorización de la Casa Chanel para, con sus patrones y sus telas, poder hacer estos modelos. Lleva un bonete, ¿veis? A juego con el traje. Los bonetes van a juego con el traje. Esta foto es del año, cuando sucedió, fue el día del atentado, es del año 63 en Dallas, y como esta foto, y otras fotos muy desgraciadas, se vieron tanto en los medios, se fue tan publicado, las norteamericanas querían tener, desde entonces eran unas apasionadas de los bonetes o de los casquetes, y todas querían tener. Se puso muy de moda. Veinte años después, prácticamente, de que en Europa utilizábamos los bonetes o el casquete. Veinte años. Es curioso. También como anécdota, bueno, este vestido, Jackie Kennedy acompañó al marido al hospital para intentar curarle, y allí, a última hora, se quitó el sombrero, el casquete, el bonete, y desapareció. Fue robado. Hay copias ahora, pero el original desapareció. Pastillero. Ahora se llama pillbox. Somos muy modernos y lo ponemos en inglés. Pillbox. Esto es la medida de un plato de postre. Y, en este caso, Valenciaga juega con formas geométricas. Es un sombrero muy pequeñito que se popularizó mucho en España y se ponía formas geométricas, le ponían flores, le ponían plumas, y es un sombrero que uso mucho porque es un sombrero que queda bien a casi todo el mundo. Posiblemente, a mí, de los sombreros que vamos a ver hoy, es el sombrero más espectacular. Esto es un casco, un casco de plumas. Está hecho en París, en el año 63. Es una cinta, van cosidas las plumas a la cinta, y luego sobre esa cinta va cosida al casquete que hemos hablado antes. Otra vez tenemos como base el casquete. Este sombrero, en el año 63, imaginaros, para llevarlo. Es como una peluca, al fin y al cabo, porque no se ve el pelo, el cabello de la dama, para nada. Es una peluca. Ese sombrero, para llevarlo, necesitas cuatro, a mi juicio, cuatro características. Una, tener una cara especial. No cualquier cara puede llevar ese sombrero. Segundo, por supuesto, atreverte a llevarlo. Imaginaros en el año 63 ir con ese sombrero. Entrabas en cualquier sitio y todo el mundo volvía la cara. Tres, tener dinero para pagarlo. Los sombreros de plumas y los sombreros de pieles son los más caros. Y cuarto, y muy importante, que no te importe que te lo vas a poner tres veces. Porque tu círculo social, en el año 63, como ahora, es limitado. Si vas a tres eventos un poco notables, ya te lo han visto todo el mundo. Y una señora que se ha gastado ese dinero no quiere repetir. Que tiene esa posibilidad, no quiere repetir. Por lo cual, es un sombrero muy especial. A mí me parece una joya. Turbante. El turbante es uno de los sombreros más apasionantes para María Ozkari. A ella le encantaba. Y a otras personalidades que luego vamos a ver. El turbante tiene la ventaja que, dependiendo de la tela con la que esté hecho, puedes utilizarlo en verano, como este que es de seda, o en invierno si es uno de lana, de punto. En muchos colores. El turbante favorece a todas las señoras, a todo el mundo. No hay ningún problema. Es importante llevarlo dos dedos por encima del nacimiento del pelo. Lo vamos a ver más adelante. Y es una pieza mítica de la Casa Valenciaga. Y tuvo muchos seguidores, muchas seguidoras en el turbante. Aquí vemos a María Ozkari esquiando. Bueno, yo sinceramente pienso que la foto es de postureo. Pero bueno, con un turbante valenciaga. Evidentemente, hoy no se nos ocurriría utilizar un turbante valenciaga. Pero sí un turbante. ¿Por qué no? Si hace un buen día y esquiamos bien, no necesitamos llevar casco, ¿por qué no esquiar con un turbante? Perfecto. Este ejemplo, en este caso es esquiando, lo vamos a ver más adelante, bueno, lo voy a contar más adelante de otra personalidad. Sombrero cónico de visón, de lomos de visón hembras. Igualmente va el casco y el casquete. El casquete es que queda perfectamente encajado y luego sobre el casco se pone la estructura y se cosen los lomos. Este sombrero queda volado de la frente, alto para que no te moleste la visión. Y es un sombrero que, aunque parece pesado, os puedo asegurar que no es nada pesado. Es un sombrero, a ver, no es un sombrero de plumas, pero no es un sombrero pesado ni incómodo para llevar durante un tiempo. Esto es un tocado. Tocado viene de tocar, toca la cabeza. En este lado no se ve muy bien. Aquí veis que hay un agujero, bueno, pues tiene varios agujeros por detrás, varios huecos, ¿no? Y está hecho de macramé. En macramé es el arte de hacer tejidos con nudos. Pues Valenciaga vuelve otra vez a los orígenes, a la artesanía popular, a la tradición española y utiliza el macramé, en este caso, para hacer un tocado. Este tocado me parece precioso y también en ocasiones se llevaba como una especie como de turbante, no era un turbante, era como un pañuelo debajo de la cabeza, bien prieto y encima el tocado de macramé. Sombrero espiral. Este no está en la colección que se expone ahora mismo en Letaria. Pero quiero hablar de él porque es un sombrero sorprendente. A ver, este sombrero es EISA, marca EISA, está hecho en España en el año 63. Este sombrero no se hizo en París. Este sombrero está ahora mismo en el Museo Victoria de Albert de Londres, que tiene una colección muy buena de valenciagas en cantidad y algunas piezas, francamente, buenas. Y cada vez que el museo habla de valenciaga, utiliza esta imagen del sombrero como icono de la colección valenciaga que tiene. Es un sombrero muy bonito, muy curioso, pero yo no sé si el Museo Victoria de Albert de Londres lo sabe, es un sombrero que en España no tuvo, en España que es donde se hizo y donde se vendió, no tuvo prácticamente salida. Había, es increíble, como una misma pieza, había clientas que les parecía demasiado moderno y había clientas que les parecía demasiado soso, demasiado un poco interesante. Y otra curiosidad que a mí me sorprende, yo he estado buscando mucha información, ¿veis este boceto? El boceto es de la colección Oscariz. Vemos el inicio o el final de la espiral. En ninguna foto del Museo Victoria de Albert que tiene publicadas, ni en las redes, sale esta espiral. Lo máximo que sale es esta puntita que se ve aquí. Aquí lo sacan de lado, aquí lo sacan una puntita, es de frente, bueno, se ve la puntita, pero no sacan el lateral, es un misterio. Yo les he escrito hace un tiempo, les he contado quién era, que tenía el boceto, a ver si me podían informar. Bueno, pues de momento no me han contado nada, no me han contado gran cosa. ¿El sombrero es bonito? Sí, es geométrico, Valenciaga, jugaba con volúmenes y geometría, perfecto, pero no tuvo éxito. Este mismo sombrero en España no tuvo éxito y el sombrero que hemos visto antes de plumas, el casco verde, en París tuvo muchísimo éxito. Bueno, los públicos son distintos. Esto, evidentemente, no es un Valenciaga. Y alguien que hay por aquí me va a decir, ¿por qué ha sacado eso? Bueno, quiero explicar. Todo lo que hemos visto son sombreros. Todos son sombreros. Es decir, son todos la familia García. Y cada miembro de la familia García, de la familia de los sombreros, tiene un nombre. Y este es un gorro. El que usaba Papá Noel es un gorro. Esto, lo vamos a esquiar a Sierra, es un gorro. Lo digo porque he escuchado en alguna ocasión a alguien muy entendido en el mundo de alta costura referirse a uno de los sombreros anteriores. No, otro modelo, ¿vale? Como gorro. Bueno, en la Casa Valenciaga te escuchan eso y se levantan todos. Gorro es solo este. También es sombrero. Familia de los sombreros. Pero gorro es este. Los demás tienen nombre propio. Todos tienen nombre propio. Y si no sabemos, le llamamos sombrero. Pero nunca nos refiramos a un casquete, a un turbante como gorro. Jamás. Eso es pecado en Valenciaga. Vamos a ver materiales. En la Casa Valenciaga innovan algo en los materiales, pero lo que innovan es cómo utilizar los materiales. Hemos visto los sombreros de plumas, que no es un sombrero con plumas, es un sombrero de plumas. Aquí vemos, vamos a ver, en los años 30, 40, 50, la gente que iba a eventos de noche utilizaba muchas joyas en la cabeza. Tiaras, quien tuviera tiaras, broches, collares, etc. Pero no se utilizaba, no había piezas de sombrería con piedras o con, en este caso, con perlas, extras y piedras. En este caso Valenciaga da un salto, avanza y en un traje de noche le pone un pastillero y le pone piedras. Eso es una revolución en su momento. La gente estaba encantada. Sí es verdad que se había visto lo que son las lentejuelas, el pavés, antes, en algunas casas, pero no el colocar piedras. En los años 20, la lentejuela se usaba bastante, la lentejuela metálica, no la de plástico, pero las piedras no se utilizaban tanto en sombreros, en lo que son, o tocados de cabeza. Aquí vemos un casquete de tul. Otra vez volvemos al casquete, al mítico casquete. Como os he comentado, varía mucho ver un sombrero puesto en una señora, que va arreglada, a verlo en una pedana. Este es el ejemplo claro. Es el mismo sombrero, es un casquete, con una blonda de tul, y lo que lleva es un lazo, el típico lazo valenciaga, que se utilizó muchísimo. Y la foto es una maniquí de la época, luciendo el sombrero. Evidentemente, luce mucho más en una foto, aunque sea en una foto antigua, que en una pedana. Por eso os decía, vamos a ver los sombreros con un rostro de una señora. Aquí tenemos un casquete, es de musilina de lana despeinada. Este casquete, que es lo que se ha mantenido, posiblemente fuera juego con un abrigo del mismo material. Y es un casquete, casco muy sencillo y posiblemente muy actual. Cualquiera de ustedes lo pueden poner hoy día sin ningún problema. Volvemos aquí al filtro. El filtro se ha utilizado siempre, eso, todo en la esmería de caballeros y también de dama. A Valenciaga no le gustaba mucho el filtro, le parecía un material excesivamente, vamos a llamarlo popular. Sí es verdad que el filtro tiene la particularidad que se puede moldear muy bien y en este caso, bueno, pues tenemos ahí otra forma geométrica de un pillbox de Valenciaga. Casco de paja. Este es un casco de paja y efectivamente, otra vez volvemos al casquete y encima construimos el casco de paja. ¿Vosotros os acordáis en los años 20, en las películas que habréis visto esos enormes sombreros donde las damas llevan unos alfileres que se clavan al sombrero y lo enganchan al moño o al pelo? Aquí Valenciaga hace prácticamente lo mismo pero el alfiler no es necesario clavarlo, lo llevas en el sombrero puesto y es un adorno. Es una de las joyerías, alta bisutería que utilizaba la Casa Valenciaga para decorar unos... También es verdad que aquí sale este alfiler pero se hubiese podido poner cualquier otro alfiler o broche que una señora tuviera. Un tocado, el tocado aquí está hecho de azabaches y de unas piezas muy pequeñitas que no sé si se aprecian. A ver. ¿Veis estas piezas? Con estas formas. Eso no es azabache, eso es plástico. Entonces, es una novedad utilizar un plástico. Pues eso es plástico. Juega con el azabache y con el plástico. Aquí el moño se pone dentro del tocado o también se puede poner en la parte baja, o sea, un moño bajo en la espalda. Llegamos al fabuloso mundo de las flores. A Valenciaga le apasionaban las flores. Era lo que más le podía gustar del mundo. De hecho, hay vestidos, trajes, abrigos, sombreros de flores. En este caso, es un sombrero de hojas de clavel hecho en un casquete otra vez con un lazo. Aquí no le pone flores, aquí le pone las hojas. Desminuza el clavel y le pone las hojas en un color rojo que es un color bastante llamativo. Aquí vemos, son flores Valenciaga, ahora veremos por quién están hechas. Valenciaga puso de moda cambiar flores que encontramos en la naturaleza y ponerles colores. Por ejemplo, Valenciaga fue muy fan de las rosas, de los capillos de rosa azul, que no existían. Ahora hay híbridos y existen en la naturaleza, pero entonces no existían. O, por ejemplo, geranios marrones o negros. También utilizó mucho el tulipán negro que sí se utilizaba. A él le gustaban mucho las flores. Aquí vemos, esto son unos, no se ve bien, son unas rosas abiertas azules, las típicas rosas de Valenciaga azules y aquí, que no se aprecia muy bien, esto es un geranio negro. En la naturaleza no hay geranios negros, pero él los utilizaba, le hacían falta para sus vestidos, para sus abrigos, le hacía falta una flor, por lo tanto decidió, bueno, pues me las invento y lo puso. Carlota Hiltz de Koplovitz, supongo que las Koplovitz la conoceréis todos o casi todos. ¿Quién era ella? A ver, en la Casa Valenciaga de París, las flores se encargaban a una empresa exterior, que hacían las flores bajo demanda, por pedido. En la Casa de Isa, en España, en Madrid, las flores se encargaban a Carlota Hiltz, la tía de las hermanas Koplovitz. Esta familia, cuando llegó a España, vino de Polonia y todos sus recursos los tuvieron que dejar en Polonia. Por tanto, cuando llegaron aquí, tuvieron que trabajar todos como pudieron. Y Carlota Hiltz tenía unas manos fabulosas para hacer flores. Las flores que hemos visto antes son de Carlota Hiltz. Y ella, como personal externo, o sea, se le contrataba para, bajo demanda, bajo pedido, hicieran unas flores y le recogían. Se le daban material, se le daban los modelos y hacían las flores. Luego, ella, la familia, ya se posicionó, ya no hacía falta que ella trabajara. Ella siguió trabajando hasta que se cerró Eisa. Le parecía lo más. Y ella comentaba, parece ser, que le gustaba mucho ir a los eventos donde ya la invitaban, porque ella estaba posicionada, ella y su familia, a los eventos y ver a las clientas que había, que muchas iban vestidas de Valenciaga, con sus flores en la cabeza, en los vestidos, en los trajes. Ella le emocionaba. Para ella fue lo mejor que le pudo pasar en la vida. Aquí vemos, no es un Valenciaga, no está hecho por Carlota Hiltz, las flores, pero para que veáis que Valenciaga utilizaba también muchas flores en vestidos, en trajes de noche y no solo flores hechas de tela a mano, sino también bordadas o con telas con flores. Utilizaba mucho el recurso de la flor. Más casquetes con sombreros de plumas. El de la derecha es un sombrero de plumas de marabú, que es un sombrero que se rompe fácilmente y sorprendente. Pues imaginaos una señora de los años cincuenta y tanto, sesenta, con ese sombrero. Pues le gustaba mucho. Era un poco el modelo de la peluca que hemos hablado antes, porque cubría prácticamente toda la cabeza y las señoras estaban encantadas con sombreros de este tipo. Aquí vemos las plumas. ¿Os acordáis del casquete primero negro que hemos visto al principio de todos? El de raso que es muy sencillo que no tenía nada. Pues imaginaros ese casquete lo compra una clienta y luego le pone estas plumas. Una aquí, otra aquí y ha enriquecido el sombrero para una ocasión especial. El otro casquete, este tiene particularidad, Valenciaga hacía muchos lazos, de hecho, se llama el lazo Valenciaga y ese es un lazo espectacular porque es medio lazo. Si os dais cuenta, ay, perdón. Si os dais cuenta, es medio lazada y aquí está el extremo. No está todo el lazo entero. Un sombrero actual totalmente. Bueno, cinco reglas para usar los sombreros Valenciaga. Son cinco reglas que valen para cualquier sombrero. Vamos a ver, no son, no hemos descubierto aquí la pólvora. Las vendedoras de sombreros de Valenciaga, cuando una clienta iba a probarse un sombrero o a elegir un sombrero, además de recogerle el pelo, hacer un moño bajo y colocarle el sombrero como se tenía que colocar, porque tú el sombrero te lo puedes poner como te da la gana. Es tuyo, solo faltaba. Pero los sombreros están hechos para llevarlos de una manera determinada. Entonces, los ejemplos que ponía la Casa Valenciaga a las vendedoras. El primero de todos, tener cara para sombrero, vital, vital. Regla número uno, a mí me encantan los sombreros, yo tengo muchos sombreros de eso, de Panamá, guardados, porque se me quedan, mal no, lo siguiente, fatal, una pena. Segundo, ¿perdón? Pues no sé, hay, por ejemplo, el sombrero verde que hemos visto, el de plumas, tiene que ser cara muy angulosa, porque llevas el volumen todo en la cabeza. Si pones volumen aquí y pones volumen en una cara un poco regordeta, queda, entonces tiene que ser cara muy angulosa, incluso con nariz, no te voy a decir aguileña, pero finita. El turbante le vale a cualquiera, el casquete le vale a cualquiera, las pamelas, bueno, depende un poco cómo sea la pamela y sobre todo cómo vaya el vestido, pero la cara es vital, es vital y además es muy sencillo, un sombrero tú te lo pones, te ves bien, te ves que te gusta, ya está, te queda fenomenal, a ti te tiene que gustar antes que a nadie. Segundo, los pelos fuera de la cara, ni un pelo en la cara, es más, ni siquiera por aquí, pero bueno, vamos a dejarlo, pero en la cara, ninguna, las caras limpias de pelos. Tercero, un sombrero no puede ni dificultar la visión, que ahora vamos a ver algunos ejemplos, ni un sombrero que esté muy ladeado, que sea de paño muy gordo, un material muy gordo que te impida escuchar, para nada, tiene que ser, tiene que, te tienes que permitir ver bien, escuchar bien y que te vean bien. Importante, el sombrero tiene que ir ajustado a la cabeza, no vale, ni muy grande, ni grande, ni pequeño, no te tiene que doler cuando te lo pongas, ni que tienes que sentir que cada vez que mueves la cabeza con el sombrero, va el sombrero dos décimas de segundo detrás de tu cabeza, no, nada, tiene que ir a la vez, cuando pases con el sombrero y te muevas, tienes que sentir que mueves la cabeza y que el sombrero va contigo, que no se está moviendo, si un sombrero se mueve, ya vas a estar incómoda todo el día y no va a lucir el sombrero y no te va a caer bien y te lo vas a quitar. Y el último, se recomienda ir maquillada, los años 40, 50, ya empezaba el maquillaje, ya se utilizaba bastante maquillaje y es importante ir maquillada, cada uno a su nivel, evidentemente, quien pueda más, quien pueda más, pero un sombrero maquillado con una cara maquillada luce bastante más. Estamos prácticamente acabando, vamos a hablar de cuatro clientas enamoradas de Valenciaga, creo que conocéis a tres, a la primera quizás no, a las demás creo que todos lo conocéis. Vamos a empezar con Claudia Hertz de Osborne, esa señora, ¿os acordáis de los toros de Osborne que hay en la carretera? Bueno, pues esa señora, su marido fue el precursor de esos toros, Álvaro Osborne, esa señora era norteamericana, tejana, de familia de petroleros, era un personaje de la Jet Set Internacional, vivía en España, casada con un español, pero se movía mucho, se decía de ella que tenía un, en el Hotel Rich cuando estaba allí pasando temporadas, tenía solo una habitación alquilada en el Hotel Rich de París para guardar su vestuario, imaginaros, y era enamorada de Valenciaga y enamorada de los sombreros, hasta tal punto que el sombrero que lleva en esta foto con dos periodistas, uno es Bobby de Glané y otro es otro periodista que ahora no me acuerdo, el sombrero que lleva es un sombrero que no es de ninguna colección, es Valenciaga, está hecho solo para ella y no es de ninguna colección, tenía una relación especial con Cristóbal Valenciaga y con María Azcález, por lo tanto se hacían sombreros en ocasiones solo para ellas, es un sombrero prácticamente muy visto, o sea que no es una cosa novedosa, pero el sombrero estaba hecho, diseñado solo para ella, esta señora antes de morir dejó toda su colección de vestidos Valenciaga, sombreros, todo, lo dejó al Museo de la Moda de Texas, menos un vestido, ese vestido, como anécdota, lo dio orden que cuando ella se muriera le pusieran ese vestido y le preguntaron ¿y por qué quieres que te entiendan con un vestido de Valenciaga? Ella dijo pues así cuando llegue al cielo Valenciaga me reconocerá antes, una historia muy bonita. Isabel Garcés, no sé si todos lo conocéis o no, bueno, os puedo decir que es la embajadora en el mundo del cine español número uno de Cristóbal Valenciaga, todas las películas en las que salía ella que no eran de época, que eran actuales, todas salían de pieza a cabeza vestida de Valenciaga y pagado por ella, exigía salir de Valenciaga y pagado por ella, también es de decir que exigía eso porque su marido era el productor y era quien lo pagaba, vale, pero ella podía hacerlo, podía haber elegido otro, pues salía en todas, fue una clienta excelente y muy amiga de la casa Valenciaga, aquí la vemos, los dos va vestida de Valenciaga, no se ve mucho y lleva un casquete y un medio casquete de Valenciaga, muy sencillo, ella tiene una cara más redondita, que me preguntabas por los sombreros, pues esta señora evidentemente a lo mejor ponerle un sombrero de las plumas, pues no sé si quedaría bien, pero auténtica, enamorada de los sombreros, enamorada. Gracias Monaco, volvemos otra vez a los turbantes, ¿os acordáis que María Óscariz usaba un turbante para ir a esquiar o para la foto del postureo? Pues a Gracia de Mónaco era habitual verla paseando en la cubierta de un barco suyo en Monte Carlo un día de barco, vestida de barco normal, con un turbante, porque el turbante es una pieza muy polivalente y a Grace Kelly le encantaban los turbantes. Este, por ejemplo, el de la izquierda, lleva un turbante, es un turbante normal, que lleva las flores en la parte de atrás y el de la derecha es un turbante típico, menos cruzado que los anteriores que hemos visto, pero es un turbante también típico. ¿Y veis cómo lleva el pelo dos dedos por encima del turbante? Marlene de Tritz. Esta es una señora que no era fan de ningún modisto, no le gustaba especialmente la moda, un carácter un poco así, pero lo único que le gustaba en algunas piezas de Cristóbal Valenciaga, entre ellas los sombreros. Esta es una foto de la película Vencedores y Vencidos que salía vestida de Valenciaga con un sombrero Valenciaga. Este es un sombrero que realmente es visón, lomos de visón, pero es solo lomos de visón la parte de adelante, la parte de arriba es fieltro, es un fieltro, pero luego hecho con el frontal, bueno, lateral entero con lomos de visón y es una de las amantes de los sombreros Valenciaga. Y ya para acabar vamos a hablar de los imposibles. A ver, estos sombreros, a ver, la ponencia está hasta donde hemos hablado, ¿vale? Esto es un plus que lo doy yo un poco para meterle, porque me interesa. Vamos a hablar de sombreros imposibles, sombreros que los que vamos a ver no son Valenciaga, no son, son personas que conocéis todos y que llevan unos sombreros que yo entiendo que son imposibles. Valenciaga sí hacía ese tipo de sombreros en una ocasión, pero no abusó de ellos y ahora son imposibles por varias características, no porque sean feos o porque sean así, sino porque en el momento en el que estamos esos sombreros son complicados. Empezamos con su Alteza la Infanta Elena de Borbón. El sombrero de la izquierda, espectacular, precioso, le queda fenomenal, todo, pero hacer conmigo si se están amables. Coger la mano derecha, cogerla, ponerla en la frente, encima de las cejas, coger la mano izquierda, ponerla en paralelo. Esto es lo que veía la Infanta Elena durante cinco, seis horas. La frase de para lucir hay que sufrir, bueno, pues no sé yo, está en el límite, ojo, está en el límite, pero no sé yo. Y el de la derecha es un sombrero que causó mucha expectación y muchas críticas a mí me parece bonito, por lo menos llamativo, pero es un sombrero cero práctico en un evento, en una señora como la Infanta Elena que es importante que la veamos, aquí no le vemos la cara, y es importante que ella nos vea o que nos vea a nosotros o que vea lo que va a andar porque se va a pegar un marrón y que ese día no haya viento porque si no las plumas de Marabú acaban en las orejas. Bonito, llamativo. Segundo personaje, solteza real, máxima de Holanda. Los dos sombreros, espectaculares. El de la izquierda es de yuta, como una paja de yuta emoldeado en húmedo y está como medio de hacer y la derecha es el típico sombrero de paja fina de alas muy anchas, un poco pirata, levantado, espectaculares. Veis que aquí lleva un poco de pelo pero el pelo fuera de la cara, que va maquillada, además que es muy guapa y que le queda muy bien, pero esos sombreros ahora mismo nosotros los mortales, no sé si alguno de ustedes no, pero yo particularmente, no podríamos usarlos porque esas personalidades utilizan coches de época. Coches de época que son importantes porque son altos pero sobre todo son importantes porque la puerta es ancha y pueden entrar y salir del automóvil con comodidad. Son imposibles para muchos de nosotros pero no para todos. Ya por último, ya aquí termino, no vamos a valorar si es bonito o feo este sombrero, para nada, es un sombrero que estoy convencido que todos hemos visto pero os voy a contar la historia de este sombrero porque tiene su peculiaridad. Su Alteza Real la princesa Beatriz de York, la boda de su primo Harry. Este sombrero no es un sombrero, es un tocado. Si lo vemos bien en la segunda foto veis que es un tocado, ¿vale? Muy alto, muy alto. Es de Philip Treipsy que para mí es uno de los mejores diseñadores ahora mismo de sombreros que hay. Muy espectacular, muchas piezas y al público inglés le gusta muchísimo. A mí también lo reconozco, es espectacular. Bueno, ese sombrero cuando se lo puso ella hubo polémica porque el primo se casó en el casillo de Windsor y en la iglesia que está al lado que es de San Jorge y iban a ir en coche. No entraban en coche, no entraban. De hecho, se planteó que fuera andando pero por seguridad no podía ir andando. Al final fue en coche, entiendo yo que haya agachada porque este sombrero tiene 50 centímetros, fácilmente. Vale. El día siguiente de la boda ese sombrero alguien sacó en Facebook una página sobre el sombrero donde la gente subía información y fotos de ese sombrero hablando bien, hablando mal. En menos de una semana consiguió 115.000 seguidores ese sombrero. Solo hablaban del sombrero. Cuando la princesa se enteró que ese sombrero había levantado tanta expectación decidió donarlo a una ONG para que lo subastaran. Ese sombrero que no era de por ejemplo Lady Di ni es un sombrero mítico es un sombrero curioso pero no era una cosa consiguió 85.000 libras esterlinas que son 93.000 euros. Con esto quiero deciros que la importancia de un sombrero llevando un sombrero marca la diferencia sí o sí. Llevar un sombrero es importante y si tenéis la posibilidad de utilizar sombreros Valenciaga marca Valenciaga o marca ISA rescatarlos cuidarlos conservarlos porque son joyas y de ahí al cielo muchísimas gracias por la desapoyencia Sí bueno muchas gracias Ramón nosotros abrimos ahora un turno de preguntas perdón por el sonido que a veces se va pero no sé si saben que aquí está el palacio de la Moncloa entonces hay un problema con los inhibidores de vez en cuando ¿vale? Si alguien tiene alguna pregunta bueno pues ahora es el momento para saber si tenemos una cara o no para sombreros por ejemplo se me ocurre Yo no lo valoraré yo no que cada uno valore el suyo ¿Nadie? ¿Está todo claro? Bueno parece que sí bueno pues nada muchísimas gracias muchísimas gracias Ramón otra vez la verdad que la conferencia estupenda muchísimas gracias a todos por venir nosotros estamos trabajando ya en la próxima conferencia que será el 12 de marzo y si alguien está interesado en hacerse o en participar o en hacerse miembro de la asociación de amigos del Museo del Traje se pueden poner en contacto con nosotros en cualquier momento que estaremos encantados de poder facilitarles toda la información muchas gracias por venir muchas gracias muchas gracias gracias gracias